Leónidas y sus soldados avanzaron por el camino y vieron con sus propios ojos los desastres, la matanza, los actos inhumanos que realizaba el imperio persa a los pueblos que se resistían a ellos. En ese momento aparece un personaje que es un jorobado y se presenta ante el rey Leónidas, el jorobado le dice que él es un espartano y que ha entrenado toda su vida para defender a muerte a su pueblo y le imploró al rey Leónidas que lo deje entrar al ejército para combatir. Pero el rey Leónidas lo rechaza, le explicó que debido a la deformación de su cuerpo él es incapaz de poder defenderse y eso causaría una brecha en sus líneas. El jorobado al escuchar la decisión del rey rompió en llanto y le gritó que su decisión fue equivocada.